Música Estamos felices porque por primera vez rompimos los mil estudiantes inscritos a nivel nacional. En este momento se está rindiendo la prueba simultáneamente aquí en la Escuela Politécnica Nacional, también en la Universidad de San Francisco de Quito, pero también en universidades y instituciones de educación en Ambato, en Cuenca, en Loja, en Guayaquil, en Machala. Es decir, tenemos una Olimpiada que lleva tomando características nacionales. Entonces es impulsar ese amor, impulsar ese cariño desde las matemáticas desde tempranas edades. Nos sentimos orgullosos de que nuestros hijos puedan desarrollar, desarrollar sobre todo sus aptitudes, sus conocimientos que adquieren en cada institución educativa. Esta es una manera de incentivar a que los niños amen las matemáticas. Mi familia, porque a mi familia le encantan las matemáticas y mi mamá es físico-matemático. Entonces veía que mi mamá me hacía los ejercicios y me gustaba. No necesariamente estar en el estudio de matemáticas, sino en cualquier concurso. Que si les gusta lo hagan y no tengan miedo de que los demás les molesten, porque si les molesta no les debe de importar. ¡Suscríbete al canal!